Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flea de Facility, en mi servidor privado con seguidores que se han unido Y bueno, estoy viendo que hay demasiados VIPs por la sala, cosa que pues no sé si debería de preocuparme Aunque quizás me preocupan un poco más los niveles, ¿no? Más que los VIPs, o sea, soy la tercera en lugar En cuanto a niveles, y mira que estoy yo a puntito del 400, me quedan solo 5 nivelitos para el 400 Cuidado que me voy acercando y yo creo que sí Cada vez siento más posible el hecho de terminar el año llegando al 400 A ver, yo creo que para lo que juego me da de sobra Quiero yo creer, esperad un momento porque estoy escuchando a la bestia Y hay un ordenador en esta sala Y me preocupa, pero... Pues he dejado de escucharla, no sé si porque ha encontrado al compañero o la compañera que estaba en la sala de al lado O porque al final ha decidido marcharse o porque a lo mejor ha aparecido aquí y no ha visto a nadie y se ha ido No lo sé, la verdad es que no lo sé Pero sea como sea, vamos a intentar estar pendientes Hoy por lo menos escucho O sea que es un gran paso Ya he vuelto a ser yo Eso sí, espero que todos los que tengan las celebraciones típicas del día de muertos Y todas esas cositas o el día de todos los santos en España durante estos días y demás Lo pasen muy bien, estén con su familia y lo celebren de una forma muy muy bonita Vale, pensaba que estaba aquí Y nada que ver Entonces si tú vas por ahí, yo voy por aquí Así atajamos camino Y en caso de que la bestia vaya por algún lado Pues podríamos Tengo que cerrar, tengo que cerrar Vale, iba por ahí Así que lo salvan Eso que me quedo yo tranquila Pero la bestia está viniendo Y eso pues no me deja a mí tranquila Vale, vale, vale A lo mejor se ha pensado que me he ido yo far, far away Cuidado, cuidado Que la bestia no tiene ni idea de lo que ha pasado aquí ¿Dónde está? Quiero ver O sea, a lo mejor no estáis viendo Porque es el lugar donde está mi cámara Vale, así sí se ve todo perfectamente Pero estoy observando este lugar de aquí A ver si de casualidad es la bestia Es que siento que ha entrado Pero no que ha salido ¿Veis? ¿Veis? Sabía yo Está revisando la sala ¡Ah! Que estaba hacke... ¡No! ¿Qué dices? Estaba el compañero hackeando Y yo no me he empanado de nada Con razón no estaba la bestia ¡Qué fuerte! ¿Ha querido hackearlo sin mío? Solo estaba avanzándolo No lo sé, la verdad Pero bueno Como se lo ha llevado Pues yo termino y ya voy para allá Para la zona Porque no tengo ni idea de por dónde lo intentará poner Ahí está Vale Estamos cerca Eso es bueno Bueno, la bestia está aquí Y eso no es bueno ¡Ay, ay, 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 ay! Pues nada, una siestesita probablemente me venga bien No diré yo que no Y ahora me va a poner en la otra punta Que ellos están allí Y han tardado un montón en llegar Vamos a ver si no llegan tanto O sea, si no tardan tanto en llegar hasta mí Aunque bueno, en realidad La bestia ha dado una vuelta tremenda Para al final ponerme al ladito ¿No? Al final estoy bastante cerca Yo pensaba que me iba a llevar a lo mejor en aquella dirección Que estaba en la otra punta Y mis compañeros tardarían muchísimo más en llegar a mí Pero no Al final ha acabado dando vuelta Para traerme cerquita, cerquita Así que bien Muchas gracias compañeros Vamos a ver Qué podemos encontrar para hackear por estos lugarcillos Porque algo debe de haber Sé que ahí habíamos visto un ordenador Pero ha bajado el número Así que intuyó que mis compañeros terminaron El de la sala que lleva la luz blanca Es una corazonada que tengo yo Este seguro que ya está terminado Aquí no hay Guau, por la zona de la oficina Igual vamos a comprobar que nunca está de más Exacto, está terminado En el centro no hay la gemela Pues sé que en una no Porque ya lo hicimos Pero en la otra no tengo ni idea Así que supongo que estarán por esta zona Así que zona peligrosa Cuidadito Porque no sé muy bien Dónde puede estar aquí No, aquí sí Vale Tenemos ya un ordenador No sé si mis compañeros hayan encontrado otro Y estén por ahí A todo esto no me he fijado Ni quién es la bestia en toda la partida Llevo ya casi 5 minutos Y yo aquí sin darme ni cuenta Dani, nivel 303 Bastante alto Bueno, bastante, es que todos son nivel alto La verdad Uh, se ha quitado a tiempo Qué maravilla Mirad qué disfraz más mono Por favor Es una abejita Pero un poco enfadada Parece Enfadada o asustada No sé exactamente De qué sea Como no se le ven los ojos Solo se le ve la boca La verdad es que no estoy Demasiado Convencida De cómo sea Pero me gusta Me gusta Está muy bien Ahí me ha parecido Escuchar a la bestia Y va a decir No puede ser Que venga justo ahora Cuando queda nada y menos Para terminarlo Pero no Afortunadamente Nada hay que ver ¿Y dónde quedará el extra? A ver Estamos bastante bien Mira, mira Así va a ir Pero Ha venido conmigo Finalmente Eh Ha querido Eh Es que me estaba imaginando Que ya no quedaban más lugares O era esto Cuidado que la bestia Acaba de venir por aquí O era este lugar O era la otra gemela Cuidado, cuidado No sé qué está pasando Pero ahí están pasando cosas Eh ¿Por qué la bestia Está por ahí rondando Constantemente? Yo tengo un poco de miedo Porque al fin y al cabo Estamos demasiado cerca Pero la bestia No sabe que estamos aquí Y como le dé por mirar Capaz y se nos complique Un poco la situación Pero no No ha ocurrido De momento Aquí Está Hay alguien abriendo No, no hay nadie abriendo Esta puerta Voy a abrir esto Por lo que pueda pasar Se ha abierto antes de tiempo O ha sido cosa mía Me ha dado un poco de miedo No Lo han pillado No puede ser Venga, vamos Vamos, vamos No perdamos tiempo Que no tiene tantísima vida Tampoco Cuidado Creo que iba por aquel lugar Así que vamos bien Vale, corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos, vamos Vamos No Por aquí no Por aquí no Por aquí no La bestia viene No, la bestia se ha quedado allí Quiero creer No estoy segura, eh Lleva a alguien No lleva a nadie Esta puerta está abierta Podríamos salir Solo nos quedaría Un compañero Que está a salvo Está a salvo, gente Estaba para el otro lado O sea, se puede ir Por la otra puerta Y no le da tiempo A la bestia De llegar Ni de casualidad Así que Bien Bien Me quedo tranquila Por lo menos La bestia lo ha hecho Súper bien Es medio duolingo Ay, Dios mío Qué gracioso Por favor Eh Pero por lo menos En grupo Creo que lo hemos conseguido Y Y perfecto Por cierto Tadea un beso Un saludito Y un abracito enorme Muchas gracias Por llevar Una de las ropitas Del canal Se agradece Mucho Muchísimo Y bueno Ha estado bastante bien Siento que últimamente Estoy haciendo partidas De flikis Esas un poco Más cortitas Pero bueno Se dice que Cuando lo breve Es bueno Es dos veces bueno Así que Vamos a quedarnos Con eso Si los queréis Más largos Pues también podéis Decírmelo Pero no sé Así un poco Hacemos cositas diferentes Hay veces que Hacemos los vídeos Bastante más largos Otras veces Que salen un poquito Más cortos Por lo que sea Y creo que está bien La variedad Al final No Pero bueno Que cualquier cosa Siempre podéis decírmela Ya lo sabéis Estoy pendiente De lo que queráis Decirme Y nada Que lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós